Muy bien a todos gente, estamos en un nuevo vídeo, hoy os traigo otro reto, va a ser algo diferente, aunque siempre he salido en persona, no sé por qué, siempre pillas tú, pero es lo que hay. Y bueno, vamos a hacer un concurso de a ver quién bebe más rápido, porque ya que estamos en carnaval. Pero mira la diferencia, ¿eh? ¿Vozca? Sí, pero yo estoy malo, yo estoy con medicaciones, no puedo tomar alcohol, así que por eso yo lo hago más grande, pero con los que entén alcohol y tú más pequeños, pero... Con alcohol. Con... en verdad es agua, pero bueno, está así... 40 graditos. ¿En qué consiste el reto? Te explico muy rápido. Venga, va. Cuatro vasos, cuatro para ti, cuatro para mí, quien acabe antes, gana y se salva de la penitencia. Quien pierda, tendrá que hacerse un batido de leche, cacahuetes, pimienta negra y mantequilla. Hay reglas, ¿vale? Porque claro, no nos podemos putear porque es el que me veo más rápido, sino vamos a dejar esto pringado. Regla número uno. Solo se puede coger los vasos con la mano derecha. Regla número dos, porque la podemos liar, si no hacemos esta. Queda, ante todo, prohibidamente, prohibido, tocar el vaso del contrario. Eso es mi perro, ¿eh? Si lo tú lo harías. Por eso. Qué guarro, ¿eh? Qué guarro, tío. Estoy aquí en mi piso de solterito y no quiero mancharlo todo. Bueno. Prohibidamente, prohibido, ¿eh? El folletismo. Mano derecha, yo los míos, de aquí para allá, tú, de aquí para allá, yo. No se puede tocar. ¿Vale? Tres, dos, uno, ya. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Ya has perdido? No. ¿No puedes tocar mi vaso? No, me lo puedo tener. ¿Sí? Me he puesto que me vaso el contrario. No puedes, tío. No puedes, pero me ves tú, co... Mira, espadre, ¿no puedo hacer nada? No puedes, tío. Sí. ¿Y ahora qué harás? ¿Ahora qué? Sí puedo. No, puedes hacer esa guarraga, tío. No puedes tener. No puedes tener alcohol. Encima me la to. El alcohol en vela, mirá. ¡Hijo de puta! No puedes, tío. Bueno, ya tenemos aquí un claro... ¡Ah, soy una polla! ¡Venga, va! Lo siento. ¿Qué? Chupame la, tío, que no, que no. Claro que se puede. ¿Qué voy a hacer eso? ¡Te la he jugado! ¡Te la he jugado! No puedes. Tenemos que ver vencedora, Alex. ¡No puedes! ¡Te la he jugado! Y aquí tenemos lo que te vas a preparar. No, yo con guarraga... ¡Ey, enfoca, enfoca, enfoca! Yo con guarraga no juego, ¿eh? Eso es de guarraga, tío. En otro vídeo me lo podrás ver. En otro vídeo, a ver, te vas a grabar. ¡Eh! ¡Vas a grabar, mi Dios! Un solido, tío. Menos. Con tranquil. Ese retiro. Que no quiero grabar, ¿eh? ¿Menos? Que se ha guardado, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí unos aperitivos. Hay que ser listo. Un poquito de leche. Un poquito de mantequilla. Pimienta. Es que me ha gustado, tío. Me haces ver el... Pero es un guarro. Es un guarro. Es un guarro. No le ha gustado la veo. No lo voy a hacer. Dice que no. ¿Ves? ¡Ah! Es una broma. Y has perdido. ¡Broma eres tú, tío! Y es mierda de canal. No suscribáis. No suscribáis, tío. Mierda de contenido. ¡Fua! Ya no, tío. Hay que saber perder. Seguramente que luego en otro reto tú me la devuelvas. Hay que saber perder, va. He ganado o no he ganado. No hay que ser guarro. Yo he puesto las normas. Tú no te las has acabado. No hay que ser guarro, tío. Tú no te las has acabado. Yo todavía tampoco. No, si quieres lo tiro, ¿eh? Lo tiro a la cabeza ahí. Es que no puedes... No, no has hecho el bloque. Totalmente prohibido tocar, pues con cualquier cosa. Pues no. Pues sí que no lo tengo. No es que soy... No tocas tigres. No es que soy jeque. Yo no puedo irnos. Y luego, si no te hubieras puesto Coca-Cola y Aquarius, ahora estaría bebiéndome de la mierda en esta, tío. Te lo digo, ¿eh? Pero... Pero que me es mentiroso. Es que es verdad, es que es verdad, tío. Mentiroso no. Igual que tú con lo de... Bueno, es que yo hubiera reaccionado a un puto amo. Pues no, sabes que no. Cada uno reacciona a su manera. Tú también no eres un rayado. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Que no me subió vídeo y ya es mentiroso. No. ¿Lo ves? Es que no me parece mentir. ¿No me ha subido el qué? Él ha dicho que iba a subir vídeo. El problema es que siempre pierdes y yo no sé cómo te lo montas. No, pierdes no. Y bueno, te pongo así porque... No. Tú eres un perdedor. No. Y quieres intentar ganar... No, pero... Pero es que ni... No sé. Pero es que eres un trampo. Eres un tramposo, tío. No es ser un tramposo, es jugar listo. Es jugar listo. Es jugar listo. Vale, tú ya... O sea, tú estabas jugando en ventaja, tío. Tú ya sabías el puto... Tú jugabas en ventaja, que tenías que tomarte la mitad de ese chupito y yo... Tú eres tonto, tío. Tú ya sabías el vídeo. Tú ya sabías lo que ibas a hacer. Pues por eso me puse tu paso. Tú no me estás, porque no he estado. Pues yo he estado jugando en ventaja. Yo... Yo empecé por aquí. ¿Pues no me he estado por aquí? Bueno, pues si me hubiera puesto aquí. A ver, me lo he puesto aquí. Es que... No, tío. O sea, tú jugabas en ventaja. Alex, que yo entiendo que te... Eres un youtuber cabrón. Que yo entiendo que te pagues por perder. No, es que por perder no, es que... Sí, porque nunca ganas. No, si perdiera... Es que... Mira, echemos una partida al parchís. Es que no entienda esto, tío. No sé. Vaya peliculero. No, o sea, yo no me defiendo, pero si yo soy bueno, ¿qué quieres que le haga? Bueno y qué? Buen chum normal. Buen chum normal. Es que... No sé. No, no, sí, sí, tengo que enfadarme, sí, porque sí. ¿Cuántas veces he ganado en la vida? No, muchas. Tú perderás, perderás, perderás y perderás, pero habrá un día que ganarás. Es que fuera con ventaja. Sí. Que se hubiera puesto Acuario y se peor a Gola. Sí. No, que no se hubiera puesto. Que se hubiera puesto Vodka. A ver, Fabi. Tal y como yo le he hecho en esta aquí, él habría dicho, vale, pues este me lo había acabado. Vale, pues va a perder, o sea, me indigna ya. Ya está, empate, pues nada, los dos me vemos. Pues me indigna ya ahí, mira. ¿Quieres que bajen los dos? No. Es que no, o sea, es que esto ya no tiene sentido. Sí tiene sentido. Con esa chuletía menos. ¿Qué vas de chulo? No, es que tío. Pero es que me lo hace ganado. Relájate, tío. Relájate, tío. No, es que me lo hace ganado. Es que pago, tío. Está un subidito, ¿no? No, Adri, en serio, tío. En serio, es que... Es porque el canal es suyo, tío. Tienes que subirse. Vale, vamos a ver. ¿Tú crees que yo voy a subir en mi canal yo perdiendo? Pues no, tienes que... Pues muchos de YouTube suben ellos perdiendo. Pues no, vamos a ver. Aprendo un poquito de humildad. Colgado. Vamos a ver. No, la humildad de este chaval la tiene bajo tumba, ¿eh? Mira, mira. Es que en serio. Vamos a ver. Tiene la chulería de Cristiana en su primero... Dejame que te explique un momento. No, eres un chulo. Ahí, ahí... Cuando tiene los dientes tuertos, dices. Sí. Tenemos amigos... Ya, ya era chulo ahí. O sea, tú tienes un grupo de amigos. Normalmente estamos redados de cinco. Está el friki, que no está aquí porque ahora estará jugando al ordenador. No, 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 no. Está el guapo, que aunque bueno, aunque no sea guapo, pero al gimnasio se cuida. Está el que está... Está el que está detrás de las cámaras siempre. Exacto. El que pierde y el puto amo. Y ya está. Y si yo tengo un canal, no me sube un vídeo, yo siendo el puto amo. Pero, a ver, o sea, o sea... O sea... Me he quedado en el osea. Me he quedado, me he quedado. Yo le doy la razón a nadie, me he hecho. Por lo que ha hecho escuchando el rato de nadie. No, eso va bien. Te has explicado muy bien. Hablando en serio. A ver, o sea, si tú subes un puto canal, tú perdiendo. ¿Subes un puto canal tú perdiendo? O sea, si subes un puto vídeo en tu canal, tú perdiendo. Es más realista, tío. Tranquilo, Alex, tío. Es verdad. A ver, Alex, que le estás poniendo nervioso, no sabes ni hablar. La gente... No, eso no, tío. La gente aclame que yo gane y tú pierdas. ¿Por qué? Porque tú eres el icono perdedor. A like si crees que les va a perder. Así son mis vídeos. No, a que dame, no, tío. Y la gente va a dar like en un reto porque saben que vas a perder. Bueno, pues te va a buscar a otro, tío. Porque estas guarradas a mí no, tío. Mira, mira, hice lo del celagua, tío. Vale, el reto me pareció de puta madre. De risa, chiste, muy bien, tal. Vale, perdí. ¿Vale? Pues joder, pues me puse... ¿El chiste de la guerra? Hostia, me mató ese chiste. No, de la guerra no me ha quedado nada. Me sigo riendo todavía con ese chiste. ¿Te puedo explicar una cosa? No, no me he... No, escucha. Yo sé cómo reaccionas y por eso esto es una cámara oculta. Porque sé que te iba a enfadar. No, es una cámara. Y he puesto una reacción tuya picándose. ¿Qué? Yo sabía que te ibas a enfadar, por eso he jugado sucio. Por eso es una cámara oculta. ¿Qué cojones dicen? ¿Qué pega aquí el puto discurso de la vida, men? No me jodas. Es una cámara oculta. Saluda, porque esto va a fallar. ¿Tú me? Bueno, chavales. ¿Ves cómo en un video te lo has jugado dos veces, tío? ¿Ves cómo eres un perdedor? Eh, tío, estaba súper indignado, eh, te lo juro. Ya lo sé. Y sigo indignado. Lo peor es que sé que es una broma y sigo indignado. Lo dice indignado, eh. Es súper indignado, te lo juro, eh. Es que en serio, es que estoy súper raro. Porque te conozco y por eso lo he hecho. No sé. Vale, chavales. Sí, menú. Ahora sí, ¿no? Ahora ya no soy youtuber, cabrón. Hombre, antes me parecías un subnormal. Te lo digo, eh. Ya estaba a punto de romper amistad él contigo. Te lo juro, ya. O sea, adiós chugar. Adiós watch, adiós chugar. Me iba borrando el Bulbers Pro. Yo hablo ya lenguas, ya. Madre mía. Te voy a dejar de seguir. Pues nada. Si queréis más bromas amigos como estas, pues no sé. Seguiremos subiéndolas, pero... ¿Ves cómo es fácil en mi artes? Es que, no sé. Adiós chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo.